Hola amigos, les habla Leo. Hoy en día les quiero hablar acerca de una llamada que entendí hace poco con una persona que tiene restaurantes en el área de Chicago. La llamada, él la tituló Cómo sobrevivir y hacer ganancias, ¿verdad? Con esta situación que estamos pasando con lo del coronavirus. Él tiene tres restaurantes y bares. Y invitó a otros dueños de restaurantes y bares a tener una conversación y a platicar, ¿verdad? Intercambiar ideas de cosas que él estaba haciendo y que otros estaban haciendo. Así que quería compartir con ustedes esa información. Si necesitan el webinar completo, está en inglés, pero si creen que les podría ayudar, déjenme saber, ya que voy a repasar brevemente todo lo que habló. Pueden encontrarlo a esta persona en su website barrestaurantsuccess.com y ahí pueden ver información acerca de, ¿verdad? De tipo de negocio que tiene, cómo hace para ayudar a las personas que hacen restaurantes. Etcétera. O si simplemente buscan en Google Nick Fosper, pueden ver diferentes videos que tienen y diferentes formas de encontrar páginas acerca de él. También tiene un libro gratis. Acabo de grabarlo hace poco. ¿Qué es este? Bueno, esto no es para promocionar Nick, ¿verdad? No tengo ninguna, él no me está pagando por hacer esto. No tengo ninguna afiliación con él ni nada. Simplemente lo sigo como dueño de restaurante y obviamente cosas que puedo aprender de él porque él está en esa industria. Y sé que hace anuncios por el internet, que es una de las cosas que me interesa aprender de él porque eso es lo que hago con muchos de los clientes. En esta conversación, lo que él cubrió fue hablar acerca de cosas de qué hacer y no hacer. De cosas que no hacer, ¿verdad? Para no irse, para no perder su negocio contra los competidores, sobre todo. ¿Qué promociones y estrategias de mercadeo él está haciendo ahorita y cuáles está planeando hacer, verdad? Y eso se refiere, él se refiere a promociones que sea pagada, ¿verdad? Como por ejemplo, anunos pagados y gratis. Y otra cosa de la que él habló fue acerca del staff, cómo usar el staff para, cómo usar el staff como una fuerza de venta, ¿verdad? O sea, que lo pongan a trabajar para el beneficio de todos, para el beneficio de ellos y para el beneficio suyo como dueño de restaurante. La mayoría de los varios restaurantes lo que hacen es entrar en modo de pánico y la mayoría de personas están haciendo eso. Y si hacemos eso, básicamente lo que va a pasar es que vamos a perder, ¿ok? Empiezan a cortar todas las expensas, incluyendo el marketing, que es lo menos que deberían dejar de hacer, o lo último. Empiezan a cerrar todo cuando hay opciones todavía para quedarse abierto y sacar las ganancias. Obviamente tú tienes que hacer el estudio de tu negocio si te cuesta más estar abierto o no. Si obviamente puedes sacar un poco más de beneficio estando abierto con las cosas mínimas que tiene, entonces tienes que pensarla. O puedes desarrollar quizás otro plan de, quizás desarrollar otro tipo de negocio relacionado con los restaurantes que te haga beneficio también, que te traiga ganancias. Vamos a cubrir acerca de lo que él está haciendo y lo que aconseja a otros que hagan. Una de las cosas que él está haciendo es ayudándole a su staff que más lo necesita, ¿verdad? Por ejemplo, madres solteras que tienen niños, creando páginas de GoFundMe para que así puedan tener algún tipo de ganancias en estas situaciones difíciles. Obviamente hay personas que pueden aplicar por beneficios de desempleo. Y estaba escuchando ayer una reunión con el SPA Small Business Association, creo que es, o Advising, no me acuerdo. Estaba escuchando que ahorita están siendo bien flexibles con aplicar por desempleo. Como por ejemplo, donde se toma tanto, procesar la aplicación, no tiene que estar buscando empleos, empleo si tienes, no tiene que estar buscando empleos si se siente confidente de que va a regresar al mismo empleo. En referencia a personas que no tienen un estatus legal migratorio, no sé todavía qué tipo de beneficio habrá. Voy a definitivamente buscar más acerca de eso. Pero eso es una otra cosa que está haciendo él es, obviamente, haciendo sus conductores, convirtiendo a sus conductores como, o convirtiendo a sus, usando a sus empleados como staff, como conductores. Porque parte de lo que se puede hacer, como por ejemplo, uno de mis clientes en Vacaville, está haciendo eso. Ellos están haciendo un delivery en el área local. Ya sea, a cierta cantidad de pedido, lo pueden hacer gratis, pero si es abajo de la cierta cantidad, lo hace un cobro por el delivery. Ya que no tienen servicios de, como Uber o Dash, ellos lo están haciendo también personalmente. Otra cosa que puede que él está haciendo, no sé cómo se sentirán ustedes, pero él está dejando de pagar utilidades. Ya, por ejemplo, PG&E dijo que no va a estar cortando la luz en nuestra área local, así que esa es una opción. PG&E creo que va a poner planes de pagos flexibles para esas personas que no, que dejen de pagar la luz. Lo mejor es que lo llamen para ver qué tipo de planes van a establecer, porque si van a ser planes que van a cabrear muchos intereses, quizás no valga la pena. O siempre manténganse informados, ¿verdad? Con quien y el gobierno local de qué tipo de ayuda puede estar viniendo. Pero, por ejemplo, él está confidente y así siento yo, que el gobierno va a proveer dinero para pagar ciertas utilidades. Por ejemplo, él no va a pagar utilidades o renta u otros servicios que no esté usando ahorita, como por ejemplo, Direct TV. ¿Quién va a estar usando Direct TV? ¿Verdad? Así no hay nadie. El internet en el área. Bueno, hay otro tipo de internet que se puede usar, sobre todo si tienes una oficina y necesitas estar haciendo tu mercadeo. Menús, etcétera. Otros servicios, ¿verdad? Que no se necesitan. Una cosa que sí él está haciendo y que aconseja que hagan es que mantengan su anuncio. Clientes con los que ya trabajan todavía mantienen su anuncio, pero obviamente le enfocan hacia otra cosa. No vamos a estar corriendo a promociones de traer a gente a comer cuando obviamente están cerradas. Estamos haciendo promociones para promover, ¿verdad? Que promover e incentivar las órdenes para llevar. Como dice aquí, él cambia tus especiales, ofertas y promociones de acuerdo a lo que tenemos disponible. Otra cosa que él recomienda bastante es usar tu lista de contactos, usar tus clientes que tanto te quieren, ¿verdad? Y le gustan tu comida. Si no tienes una lista de contactos, es mejor momento de comenzar hoy. A lo que se refiere con eso es que, por ejemplo, este cliente que tenemos, el Caracol, tenemos como 200 contactos, 300 contactos a través de mensajes por Facebook. O sea, le podemos mandar mensajes en Facebook. No tenemos texto, pero texto es una forma bien poderosa de mandar, de mantenerse comunicado. Tenemos correos electrónicos. Usamos esta aplicación que se llama MailChimp, que nos deja mandar correos, que nos deja, ¿verdad? Suscribir clientes hasta 2,000 contactos es gratis. 2,000 contactos para un negocio local es bastante. Podemos coleccionar hasta 2,000 contactos gratis. Y como pueden ver, sí sirven. Obviamente, la mayoría de estos clientes, para un restaurante mexicano, tú piensas, oh, mis clientes nunca chequen mensajes. Pero sí, tenemos 377 personas. Ya ves, como 85 abrieron este mensaje, 99 abrieron este mensaje. Así que la gente sí revisa. Tienes que buscar diferentes formas de mantenerte en contacto con tus clientes. Obviamente, esto toma tiempo, ¿verdad? En coleccionar información. Pero sí es importante que utilices esa lista. Pídele ayuda a tu lista, ¿ok? Si tú estás envuelto en tu comunidad, mantienes conexión con tus clientes, está bien pedir ayuda. Cosas que puedes hacer es mandarles el link de información que pusiste quizá en Facebook, avisándole a la gente que vas a tener órdenes para llevar. Y puedes decirle, por favor, compártelo con personas, amigos, amistades y familia que estén en el área para dejarles saber que estamos abiertos y tomando órdenes para llevar. Él también habló acerca de predicciones del futuro. Obviamente, él piensa que no es el final del mundo. No sé qué piensan ustedes. Mi opinión personal, no. Él puede hacer que él esté preparado para estar haciendo delivery o pickup órdenes para los próximos 14 o 30 días. Esa es la mentalidad en la que él se está preparando porque no sabemos cuánto va a durar esto. Puede hacer que esté abierto el público con capacidad limitada. No sea insuficiente para pagar los billes. Siempre mantente informado de qué forma el gobierno está usando para ayudar a pagar pequeños negocios. Otra cosa que puedes usar es aseguranza. Si tienes aseguranza, chequea. Contacta a tu agente. Pregúntale qué tipo de opciones tengo en este momento para ayudarme con esta situación o qué tipo de opciones puedo agarrar. A seis meses de ahora, bueno, está prediciendo que en seis meses vamos a estar con la economía arriba otra vez. Algo positivo también, verdad, de esto es que algo como esto puede llevarnos a otras posibilidades que quizás nunca habíamos pensado. Ahora él va a hablar acerca de cómo hacer ganancias y sobrevivir. Una de las cosas que él está haciendo es cambiando su mensaje, ya sea, verdad, en cosas, información que él pone en sus redes sociales, en videos, en correos electrónicos que él manda, el mensaje que manda a través de Facebook o texto. Él está cambiando su mensaje pidiendo apoyo a la comunidad que compren localmente, ¿verdad? Los negocios pequeños dependen de nosotros como comunidad. Otra cosa que él está dando su mensaje es que sin, como les dije, sin el apoyo local, ellos, nosotros como negocios pequeños, perdemos, ¿verdad? Y otra cosa que hace es no que digas directamente que use, no que uses directamente esto en las redes sociales, please share o tag, no use eso. La razón por qué él recomienda no usar eso y que yo recomiendo también es porque Facebook detecta esas palabras, sino que más bien puedes usar ciertas palabras que significan lo mismo. Por ejemplo, en vez de decir, por favor, compartir, puedes decir, por favor, déjale saber a un amigo o a un familiar que esto nos ayudaría muchísimo. Entonces, la gente, obviamente, ya entiende ese mensaje. Ellos mismos se van a preocupar por compartir la información, pero no, y no tienes que usar directamente esa palabra, por favor, compártelo. O please share, ¿verdad? Puedes usar diferentes métodos para llevar el mismo mensaje. Puedes hablar un poco acerca de motivaciones, estén de positivo, ¿verdad? Rodéate de otros dueños de negocios que estén positivos, que estén, reúnete de personas en tu área y dueños de negocio en tu área o remotamente, ¿verdad? Para que estén con visiones de posibilidades, no con personas que estén con mentalidad de que se acaba el mundo o mentalidad de escasez, ¿no? Otra cosa que él está recomendando es que pongas urgencia en tu mensaje, ¿verdad? Porque no sabes si el día de mañana vamos a estar abiertos o no, así que pongas urgencia en tu mensaje. Este es un mensaje que él compartió, un correo electrónico que dice, wow, todo lo que puedo decir que esto está loco, ¿verdad? Ayer fue el último día que pudimos estar abiertos al público, pero después de escuchar todas las noticias, lo entendemos, ¿verdad? Con todo lo que está pasando en Italia, Irán, China, por ejemplo, esto obviamente entendemos que una cosa es de diversión. A principio pensé que eso no era justo, pero ya no más, siempre hay que estar positivo, pienso que todo pasa por una razón, ¿verdad? Me empiezo a hablar acerca de, empiezo a compartir el mensaje de correo que mandó a las personas, así que si esto les puede ayudar también de ese mensaje. Déjenme saber, les puedo compartir el video completo. Las últimas palabras que él comparte con los clientes o con su lista de contactos es que apresaría, apresa su negocio y que durante estos tiempos duros, ¿verdad? Siente que como todo dueño de restaurante o bares en el área, siento que es importante que la comunidad nos ayude a comprar, nos ayude comprando localmente. Apoyándonos localmente, etcétera. Entonces, le da, nos da incluso información del correo electrónico que usó para mandar a su comunidad. También manda artículos, ¿verdad? Del área local. Van a su pensamiento acerca de lo que está pasando en otro correo. Ha compartido un poco acerca de las ofertas y promociones que él está haciendo. Una de las cosas que él está haciendo es, obviamente, promoviendo más las gift cards. También está haciendo incentivos de porcentaje de descuento, ya que se acaba todo esto. Si compran gift cards o si hacen pick up delivery. No lo hace en el momento porque, obviamente, todo negocio pequeño necesita el cash ahorita. Pero después de que la economía se regrese a lo normal, él está haciendo esas promociones, ¿verdad? De que da incentivo de darle, por ejemplo, del 20% de descuento si compran gift cards o hacer pick up delivery, etcétera. Usa comentarios, usa ofertas divertidas como, por ejemplo, ¿verdad? Regalar un tole pepper, ya después que un tole pepper, ya después por cada orden, por ejemplo, ya después que todo regrese a la normalidad. Otra promoción que dice aquí, buy two meals, get one free appetizer. Obviamente, tienes que ver en tu negocio si esto es algo que puedes hacer o no. Puede ser que no lo hagas ahorita, sino que después que regrese todo al normal. Dice que Ketuin le está ayudando bastante, sobre todo si hace paquetes de 10 a 20 personas. Porque muchas familias en el área o muchas organizaciones en el área todavía tienen que estar abiertos. Y Ketuin quizás es una opción para ayudar a esas comunidades que tengan eso en mente. Incluso ahorita, eso es una de las cosas que estamos moviendo con uno de los clientes, ¿verdad? Recordando a la gente que tenemos Ketuin y dando ideas de cómo podemos utilizar el Ketuin. Otra cosa que están haciendo aquí o que la que él está haciendo es obviamente invirtiendo en estrategias que sean gratis o que sean pagadas. Estrategia gratis puede ser como, por ejemplo, poner información en las redes sociales. Es bueno, ¿verdad? Pero no es suficiente porque cuando pone cosas en las redes sociales no tiene un alcance como quisieras. O no es el alcance de que vas a depender de todo. Por eso él invierte también en anuncios pagados. Otra cosa que puede hacer es, por ejemplo, pedirle a tu staff que comparta información. ¿Ok? O tus amigos, o sea, tu familia. O sea, tu lista de correo como ya te enseñé hace poco. ¿Verdad? Diles, denles el link, si mandas un correo, de la información, ¿verdad? De tu post en Facebook para que así ellos sepan cuál es el post que necesitan que compartan. Usa tu staff como ventas, ¿verdad? Como una fuerza de ventas. Dale comisiones. Una de las cosas que él está haciendo es que está dando 20% a sus empleados por ventas en gift cards que ellos hagan. O 15, 20% por vender comida. ¿Ok? Así que esa es una forma también de poder ayudar a tus staff. Dale, dale un poco de dinero. Sí, no es mucho, pero por lo menos es algo que ayuda. Y que te ayuda a ti como daño de negocio. Ok, vamos al siguiente. Habla un poco acerca de las estrategias pagadas que él hace. Verdad, mandándole textos a su lista. Obviamente, si no tienes texto en este momento, bueno, busca la forma. Empieza a averiguar de cómo usar servicios que te puede ayudar, que te va a ayudar a coleccionar texto. Número telefónico de cliente para poder mandar texto. Por ejemplo, este es un ejemplo de mensajes que mandó a través de texto. Dice, abierto para pickup, ¿verdad? O corbside. De 11 a la mañana a las 9. Llamar a este número. O usar el grubhub para delivery. Después les dijo del especial de corned beef. Según oí yo en su webinar, es que el corned beef se le acabó ese día cuando mandó este mensaje. Así que sí, vale la pena contactarse con la gente. Sobre todo con gente que se suscribe. Porque ya han visitado tu local. Entonces, por ejemplo, corned beef es algo que ya conocen ellos. Otra cosa que él ha hecho es invertir en Facebook advertising por lo menos 10 dólares al día. Como les digo, hay diferentes precios. Por ejemplo, puedes invertir 5 dólares al día. O incluso un dólar por día. Hay diferentes formas de cómo hacer eso. Bueno, él lo que está haciendo es mandando el anuncio solo a su mercado tibio. A su audiencia tibia. A lo que se refiere es que él está dirigiendo su anuncio solo a personas que ya han estado en su lugar. A personas que están, es parte de la lista de contactos, ¿verdad? De correos. O personas que han visitado su página web. Website. Su página de Facebook. Su página de Instagram. Esas son personas que ya saben de ti o que ya son clientes tuyos. Entonces, él está invirtiendo anuncios en solo ese tipo de personas. No en tipo de personas que quizás no sepan nada de ti. Otra cosa que él hace es que obviamente no uses en los mensajes en Facebook. No uses palabras directas como please share o algo así. Sino que simplemente usa otro tipo de palabras como por favor déjale saber a amigos y familia de especiales que tenemos. Después, en lo último, a ver qué dice aquí. Usa tu lista lo más que puedas. Cuando mandes mensajes a las personas, sé personal, ¿verdad? Lo más personal posible que puedas. Si no tienes una lista, comienza lo más pronto posible. Comienza hoy. Especiales que puedes hacer es que él dice, por ejemplo, 50% de descuento hasta 20 dólares cuando abras, cuando estés, cuando estén de regreso, cuando él está de regreso ya todo pasa lo del coronavirus. Ese es el tipo de promociones. Bueno, después se fue a preguntas y promociones. Sí, esto es algo que creen que, alguna de estas cosas creen que es algo que quisieran averiguar más o tienen otras preguntas o quisieran compartirlo o incluso ver el video completo. Déjenme saber, mi website es digitotrack.co, mi número de teléfono es este, 707-410-0307. Me pueden llamar o mandar mensajes y van a mi website también. En la parte de abajo pueden ver mi correo electrónico o cómo conectarse conmigo en las redes sociales. Bueno, amigos, si esto es algo que les ayudó, por favor compártenlo. Déjenlas a ver a personas y nos mantenemos en contacto. Y estén, manténganse seguros allá. Ok, bye.